El Poder Ejecutivo propuso el 27 de agosto. Una serie de mejoras salariales, donde allí se agregan algunos otros beneficios, como es el amparo a los trabajadores de la educación pública, de la extensión de lo que son los beneficios de la ley de maternidad, paternidad y cuidados, como es el agregado de las lentes y prótesis que hoy tienen los trabajadores de la actividad privada para los trabajadores de la educación pública, como es el hecho de que se establecen garantías para el mejor desarrollo y la búsqueda de acuerdos entre las partes para seguir mejorando la gestión y para seguir mejorando la educación en Uruguay. Esto se complementa con la otra propuesta que hizo el Presidente de la República de convocar a un diálogo por lo que es la continuidad de la transformación educativa en el país. Y por otro lado, también, otro tema que se ha conversado y que tiene que ver con que por los temas que acá se están acordando, no se podrán tomar medidas. Sí se podrán tomar medidas criminales en aquellas medidas generales del PIT-CNT o que involucren a sectores de la actividad pública. Lo cierto es que las cláusulas que veníamos a cambiar, que son las que refieren, insisto, a lo que comúnmente se llama productividad, que en la enseñanza es imposible medir la cláusula de PAS y que los aumentos estuvieran condicionados, las tres cuestiones fueron modificadas, por lo cual llevamos esta propuesta para ser consideradas en los sindicatos. Modificadas, pero se mantiene, por ejemplo, esa cláusula de PAS, que existe en todos los convenios que hay firmados públicos o privados. Sí, se mantiene modificada, insisto, con modificaciones que nosotros entendimos que son sustanciales y lo suficientemente sustanciales como para llevarlas a ser consideradas a las asambleas. Ahora las asambleas tienen una propuesta que claramente modifica los tres puntos que estaban objetados, uno de ellos lo quita totalmente, que es el cobro del aumento salarial vinculado a determinadas propuestas, otro los modificó desde nuestro punto de vista sustancialmente y otro lo colocó en el ámbito bipartito Codicense Seu. Pero lógicamente que este tema va a haber que discutirlo en otras asambleas porque se trata de detalles de redacción muy finos que primero lo tendrá que discutir el secretariado ejecutivo de cada sindicato, después elevarlo a cada una de las filiales y después discutirlo en los organismos de resolución. Pero sin duda hay un documento para tratar, lamentamos infinitamente que no se haya logrado mejorar la cifra del aumento salarial, pero creemos que todavía hay una instancia para dar esa pelea dentro del Parlamento.